Los aterrizajes verdes llegarán al aeropuerto de Zaragoza a finales de año. Así lo han anunciado los responsables de AENA y el alcalde Juan Alberto Belloc durante la presentación de una serie de medidas para disminuir el ruido. El objetivo de estos aterrizajes es reducir combustible y el impacto acústico sobre la población con una maniobra de descenso continuo. Consiste en tratar que la aeronave, no tratar, conseguir, que la aeronave realice un descenso de una forma uniforme evitando una cosa que se llama escalones de descenso que es que Control autoriza a descender la aeronave hasta un nivel obligando a mantener ese nivel hasta que se vuelva a autorizar a descender a otro nivel. Además AENA implantará un sistema de monitorización que permitirá sancionar a las aeronaves que no circulen por el pasillo aéreo. Queremos establecer lo que llamamos pasillos acústicos que aseguren que las aeronaves siempre se mueven dentro de ese pasillo con el objetivo de que el pasillo sea lo más estrecho posible y buscamos cómo penalizar o cómo incluso sancionar a las compañías que se desvíen de estos pasillos. Por otro lado AENA solicitará a la Agencia Española de Seguridad Aérea que se inicie el proceso para establecer un calendario para prohibir las aeronaves ruidosas.